hola amigos soy memo que tal algunos de ustedes ya me conocen por mi trabajo en facebook de los vídeos que subo para la venta de mis incubadoras saben que soy fabricante de incubadoras para cachorros el día de hoy he decidido hacer este canal de youtube con la intención no de vender les incubadoras o de venderles algún tipo de producto la intención del canal es llevarnos a ciertos consejos para la crianza de el bulldog esto a razón de que por la venta de las incubadoras he tenido el gusto de conocer a muchas personas varios creadores con mucha experiencia pero también he conocido muchas personas que jamás jamás han creado un bulldog o incluso algún otro algún otra raza no y pues desconocen incluso que deben de tener cómo se debe de cuidar y la intención es apoyarlos porque la verdad es que también cuando yo empecé en esto empecé igual con los ojos cerrados entonces quiero transmitir un poco de lo que he aprendido para que pues les sirva y puedan sacar avante sus camadas por lo que vamos a empezar sin más preámbulo con este primer vídeo este se va a tratar de las cosas que ustedes deben de tener para recibir una camada desde antes de cuando ya sabemos que ya la perra está gestante y todo debemos irnos preparando así que le voy a decir con qué es con lo que nosotros nos preparamos aquí en memobull pues bueno algo de cajón vamos a tener toallitas húmedas yo les recomiendo comprarlas por caja porque la verdad es que se van a gastar bastantes vamos a tener pañales desechables para adulto vamos a tener pañales de tela eso nos va a economizar el gasto de pañales de desechable importantísimo vamos a tener sustituto de leche yo utilizo este de la marca royal canin y este pues bueno hay ocasiones que lo consigo así como este que es calostro o del normal pero pues si procuro que sea de esa marca royal canin este vamos a tener este gastas estériles esto va a ser para cuidar la herida de la cesárea de la mamá vamos a tener sondas para alimentación infantil esta la vamos a ocupar espero que no tenga la necesidad de ocuparla pero si algún cachorro llega a tener alguna enfermedad que le impida comer a la mamá pues vamos a tener que alimentarlos con la zona entonces este a ver si si que se vea bien esta es la marca estas son las características que yo utilizo porque estas son la parte de que está muy delgadita muy finita tiene marquitas verdad que nos van a ayudar a darnos una idea de cuánto es lo que se les tiene que introducir a los cachorros de la zona vamos a ocupar siempre a la mano un termómetro por cualquier infección que pudieran tener los cachorros debemos de ver que no les de fiebre entonces este debemos de poder controlar su temperatura vamos a contar con antiséptico este antiséptico lo vamos a utilizar tanto para curar la herida de la mamá como para echarles en su ombliguito a los cachorritos vamos a ocupar perillas para sacar flemas yo les recomiendo que utilicen perillas de número 5 de número 6 y que traten de que sean de estas de las rojas porque el material es un poco más durable que las azules vamos a tener pomada para este rosadura yo utilizo esta que es este capén vamos a ocupar un poco de aceite de olivo unos cotonetes esto lo vamos a utilizar para el caso de que hay veces que que los cachorritos no quieren hacer del baño entonces con eso nos va a ayudar para para este ayudarlos a hacer del baño pero todo eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha el día de hoy el vídeo es únicamente que se necesita para recibir una cámara vamos a ocupar una báscula gramera esta báscula es muy importante porque es para conocer el peso de los cachorros para el caso de que les tengamos que administrar algún medicamento ojo aquí yo no soy veterinario yo todo el tipo de consejos que aquí les voy a dar son cuestiones que yo he aprendido a través de la experiencia pero mi consejo principal en el caso de alguna enfermedad siempre va a ser que vayan al veterinario pero también la experiencia me ha llevado a ver que que hay veces en las que es de noche es de madrugada el veterinario no contesta celular apagado no tenemos forma de encontrar este un veterinario para poder acudir con él entonces tampoco podemos dejar que los cachorros este se mueran por falta de veterinario pues como se dice vulgarmente no la tenemos que jugar y tenemos que este ver pero con echándole el coco y este y siempre este pues muy muy este muy serios en la cuestión de qué es lo que que les vamos a administrar y checar bien qué tipo de medicamentos son y este otra cosa importante yo jamás procuro no utilizar en mi crianza cosas este cualquier tipo de producto este que no sea lo natural de hecho incluso la leche este yo procuro no utilizarlo así la si la perra está produciendo buena cantidad de leche los los está alimentando bien procuro no utilizar la leche materna es lo mejor este vamos a ocupar una canasta yo les recomiendo una canasta como estas esta la base para sacar a los cachorros y aquí viene una cuestión verdad vamos a utilizar una incubadora este a lo mejor hay quien la vieja escuela nos va a decir que no es necesaria y si no es necesaria este es un producto este que no es 100% necesario si a lo mejor hay quien nos dice que los podemos crear con una caja y un foco si se puede con un tapete térmico si se puede pero yo aquí todos los consejos que les voy a dar pues van a ser con referencia a la crianza con la incubadora porque es lo que yo utilizo para este para criarlos de hecho la idea surgió a razón de el día de hoy que nacieron estos cachorros sí porque entonces es una buena oportunidad para poderlos llevar de la mano a a cómo vamos a crear unos cachorros desde el día uno hasta esto otra cosa importante es que vamos a tratar de tener un espacio siempre limpio ajustado vamos a tratar de no tener cosas que no tengan que ver con nuestra crianza o sea no tener aquí este los cuadernos de la escuela de los hijos este no sé cualquier otra cosa de comida sobre todo comida no hay que tener aquí este y otra cosa muy importante que siempre vamos a tener es gel antibacterial si hay personas incluso que antes de manipular a los cachorros utilizan guantes de látex yo la verdad únicamente cada antes de cualquier manipulación de mis cachorros siempre me echo gel antibacterial y previo a esto ya me lavé las manos me lavo las manos y me echo gel antibacterial pues bien amigos este con esto empezamos este canal este este es día uno de los cachorritos acaban de nacer y les vamos a ir diciendo cómo los vamos a alimentar espero que no pero si nos topamos con alguna causa de emergencia alguna enfermedad vamos a ver cómo podemos resolver diferente tipo de situaciones y este aquí este algo también importante que es opcional verdad pero que tengan un espacio para en la noche este que esté la mamá también aquí cerca de los este de los cachorritos yo tengo esta jabla con su colchoncito ya también deben de tener este el lugar en el que van a a ponerlos amamantar si yo utilizo estos colchones que son colchones especiales para amamantar si este entonces y este pues aquí eso es lo que lo que utilizamos en memobulls creo que es todo lo que es lo esencial y con esto vamos a vamos a arrancar y pues esperemos que todo salga bien con esta camadita son cinco y que cuando estemos cerrando a llevarlos a una hablo que les digamos amigos ya tienen dos vacunas ya se van a un nuevo hogar porque la idea de estos de estos vídeos es llevarlos hasta ese punto este pues sigan siendo los cinco aquí estamos a la orden suscribanse este usen los comentarios cualquier toda la retroalimentación es buena me pueden decir oye memo a mí me funciona esto más este estás equivocado en esto todo todo este tipo de comentarios se agradecen este toda la la retroalimentación es buena y este también cualquier duda sobre algún otro tema que diga oye memo este tengo este problema con un cachorro tengo este problema con este adulto si está en mis manos yo conozco del tema o sea algo quedarme que voy a tratar de ayudarlos hasta la próxima